Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vamos a ver una cosa nueva Hoy estoy muy emocionada porque os presento una nueva serie titulada ¿Qué pasaría si? Esto se viene bastante loco y voy a necesitar vuestra colaboración Así que muy atentos y atentas Entonces, ¿Qué va a ser esta nueva serie? ¿Qué pasaría si? Bueno, pues hoy vamos a tener el primer capítulo Y va a ser un vídeo bastante loco Vamos a ver, hoy es el vídeo de ¿Qué pasaría si a Jun le encantase Bruce? Entonces, voy a hacer un vídeo como si me gustase de toda la vida de Bruce Y vamos a ver lo que sale Lo que me encantaría también es que me dejarais un comentario Diciendo si te gusta o no el vídeo, por supuesto Pero que me dieseis más ideas O sea, que hagamos aquí esta serie con cosas un poco random Yo tengo ya algunas pensadas y preparadas Pero me gustaría que escribáis un comentario diciendo ¿Qué pasaría si? Y algo que os gustase que pasase en Zoba Y que a ver si podemos hacer un vídeo con vuestras ideas Así que es muy loco Entonces, hasta aquí la explicación de lo que veremos ¿No? ¿Qué pasaría si un nuevo capítulo? Así que ahora empezamos el vídeo Como si fuera un capítulo totalmente distinto En la vida de Jun y en la vida de Zoba Así que aquí empieza ¿Qué pasaría si a Jun le encantase Bruce? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de BrawlersDB En el vídeo de hoy os voy a hablar de Bruce Bruce es mi personaje favorito Me encanta este personaje Así que hoy lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es Aparte de deciros lo mucho que me gusta y que me encanta jugar con él Os voy a dar tips Vamos a abrir cajas a ver si salen puntos para Bruce Subiremos al personaje si podemos Y jugaremos los mejores gameplays con Bruce Que habéis visto en vuestra vida Así que vamos a ello De verdad, estoy súper emocionada que hayan sacado Que esté por fin este personaje Tanto que me gusta tanto Bruce, ese gorila que me encanta Me encanta el personaje Me encanta su estética Me parece que tiene mucho potencial Y me parece una locura el personaje Os lo juro de verdad Así que gente, solo pido que en estas cajas Me toquen puntos para Bruce Para poder seguir subiéndolo Y que sea apoteósico Y poder reventar Zoba con este personaje Adoro, adoro a Bruce El mejor personaje de todo Zoba Venga, seguimos pidiendo puntitos A ver si nos sale algo Por aquí, nada Cosas para Wanda Oli, Molly Edna y Max Nada, pobre Bruce Se queda ahí con las ganas Si podemos subirlo Lo subiremos Y jugaremos, ya digo Los mejores gameplays De la historia de Zoba Con mi personaje favorito Bruce Venga, puntos para Pepper Nah, no me hace mucha gracia La verdad Y por aquí, nada Kali, Nico, Tony, Joy y Ursula Nah, un sin más de cajitas No hay fallo, no pasa nada Porque seguimos Y, nah, puntos para Joy Pero que es esto No, hombre ¿Dónde? Lo bien que me vendrían a mí Estos 12 puntos para Bruce Oh, que desastre Joy no Bruce, Bruce Por favor, Bruce Tenía por aquí una cajita Eh, para recoger De estas que hay De los eventos Así que a ver Si tenemos suerte Nada, para Paolo Bueno, pues nada Siguen dando puntos Para Paolo No hay manera No sé que tiene Zoba Con ese personaje Pero no pueden darme puntos Para Paolo Puntos para Ursula Y tickets evento Vale, aquí recogemos Un puntito para Donna Nah, no me interesa Donna Donde esté Bruce Que se quite cualquier personaje Me encanta Me parece loco Vamos a hablar de él Vamos a recordar Todo lo bueno Que tiene este personaje Bien, dicho esto Vamos al lío Vamos aquí a ponernos Aquí tenemos a nuestro Bruce Lo tenemos al nivel 16 Una pena que no nos hayan salido Puntos para Bruce Porque no podemos subirlo Vale, gente Es una faena Pero no pasa No pasa nada Vamos a explicaros Eh, ya sé que todos y todas Conocéis este personaje Ya digo, es desde los inicios Bueno, la pasiva Vamos a recordar lo que hace La pasiva es que No se puede bloquear No puedes bloquear a este Bruce A este personaje tan loco Así que buena pasiva Y su activa Mola muchísimo más Obviamente Lo que hace es que salta Inflige daño Al aterrizar De locos Bien, maravilloso Voy a leer lo que hace Su instinto primario Porque me parece Aún mejor Que el personaje entero Dice Instinto primario Al final del aplastamiento Los oponentes que rodean a Bruce Se sentirán atraídos hacia él De locos O sea, el instinto primario de Bruce Es muy bueno, gente Hay que decirlo Hay que decirlo Hay personajes que tienen Buenos instintos primarios Pero el de Bruce Es de locos Cuando tú haces la activa Atraes a los rivales Por lo tanto Los tienes cerca Golpeas Haces daño Y claro Como eres un personaje de cerca Puedes seguir atacando Con las armas ¿Qué armas tenemos? Tenemos lanza estocada Bomba lanzamiento Y escopeta ráfaga Nos encantan Bueno No podemos subirlo más Como digo Una pena Lo tenemos ahí Casi casi Llegar al punto De nivel 17 Lo estoy deseando Es, sería mi mayor logro En la vida Conseguir Doner a un Bruce Nivel 17 De momento No hay manera Voy a revisar los objetos Tengo zapatos De la jungla Vendas Dientes de vampiro Y golpe de adrenalina Me voy a quedar con eso Me parece un buen combo Le pongo zapatos a la jungla Para un poquito la velocidad Porque aunque me guste mucho Este personaje Hay que decirlo Tiene también sus pequeños problemas Como que Es lento Pero bueno Vamos a soportarlo Porque ya digo Que es un personaje rotísimo Está, es mucho mejor que Nico Mucho mejor que cualquier otro Bruce está En lo más alto De la más alta torre En el top 1 De Zoba Ahora mismo Es de locos Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Aquí en las, en las armas Y esto yo creo que lo tengo bastante bien Esto no voy a tocar así Mucha cosa En aspectos Bueno, bueno Los mejores aspectos De Zoba Los tiene Bruce Para mí Bruce Verdugo Es el que más me gusta Este Pichy Pichá Y, eh Bruce Espalda plateada Hombre, está bien Pero Le cambiaron solo a los colores Que también mola Que también mola Pero donde esté este Bruce Verdugo La verdad que mola bastante Lo que más me gusta Esos ojos lilas así Me flipan De locos Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a enseñar Como juego Las mejores partidas Con mi personaje favorito Bruce Así que gente Poneos las pilas Preparaos y preparadas Porque vais a ver Las mejores partidas Los mejores gameplays Que habéis visto En vuestra vida Con Bruce Los vais a ver aquí Con Jun Así que en 3, 2, 1 Empezamos Estas partidas Con Bruce Allá que nos vamos Con este Brucecito Nivel 16 De locos Mira, mira Es que Lo que más me gusta De este personaje Yo creo que es Su instinto primario Si me apuras Porque Está genial Ya digo De los mejores del juego Sin lugar a dudas El personaje entero Y también Ese 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 instinto primario Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Si hacemos unas buenas partidas Que estoy totalmente convencida Porque vamos Este personaje Lo merece Claro que si Mira otro Bruce aquí Venga Nos enfrentamos A un duque No pasa nada Lo vamos a reventar Porque sabemos Que Bruce Es el personaje Más tocho Más bueno Y más genial De Zoba Así que Ala Adiós duque Nada tiene que ver Que sea un nivel 12 Nada, en absoluto Nada tiene que ver eso Bueno, más personajes bajitos Por aquí Lo siento Pero nosotros estamos Arremetiendo con todo el mundo Vamos a lo loco Porque Nuestra misión es Pun Obviamente Ganar Como mínimo Tres partidas Tres partidas A lo mejor también Puedo poner en squad Para que veáis Lo bueno que combina Este personaje Con cualquier otro La verdad que es un Personaje Que queda muy bien En equipo Y Porque Colabora Es bastante Ayuda bastante Ahí voy No tengo No tengo Sanderas sagradas No hay fallo Voy a coger velocidad Y la lanza Y ese duque Ah, vale Ah, que el duque Pretende Vale, vale, vale Y si No te atraigo Uy, que pena Uy, que pena Bueno Me da bastante igual Estoy convencida Que voy a ganar Bueno, gente Tips para jugar Con este super personaje Os voy a decir Lo que a mi Más me gusta Lo que a mi Más me gusta Primero es Hacerla activa Eh, para poder Acercarme a los rivales Y luego dar con todo O sea, luego lanza Bomba Escopeta Y todo lo que haya que hacer Otra cosa también Puede ser Hacer primero lanza Para acercarte Luego activa Y después bomba Y escopeta O sea, la lanza Se puede usar en diferentes Ya digo O para acercarse Al personaje Vamos aquí Pum Venga De locos De locos Ah, que se quedó ahí Para acercarte Al personaje Para atacarte Sirve para todo Ya digo Y... Pero sobre todo Yo creo que mejor O sea, te acercas Con la... Te acercas Con la lanza Y después te... Haces... Haces la activa Bueno, otra partidísima Otra partidísima no Otro... Otra partidísima Es la primera Voy a coger estas cositas aquí Así de paso Me voy curando Con las vendas Que todo ayuda Tenemos dos botis A ver, gente Yo sé que es... Es muy fuerte Esto que os voy a decir Y sé que es bastante doloroso ¿Veis? Aquí en este caso Pues me interesa acercarme Al personaje Pero se está yendo Sé que es bastante doloroso Y sé que alguna gente No aceptará esta crítica A este tan buen personaje Pero tengo que decir Que lo malísimo Que tiene Bruce Es que es lento Por el resto Ya me parece Un auténtico Una auténtica bestia Me parece genial Pero sí que hay que reconocer Que es lento Y hay que... Es el... Es el handicap Que tiene este personaje La lentitud Es demasiada Y desespera Todo hay que decirlo Venga Vamos a por este Ahí está Enfrentamiento Venga Con un bug Nivel 15 Que nos lo vamos a bajar Por supuestísimo Vente para aquí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Venga, venga Relájate, relájate No pasa nada Me voy a ir curando Me voy a ir curando Porque quien sale perdiendo Es él Aunque tenga la legendaria Me da igual Me da igual Yo vengo por aquí Velocidad Le hago esto No lo pillo Si lo pillo Si lo pillo Venga Primera partida Primera victoria Seis pedazos de kills Nos vamos a repetir Esta buena vibra Esta buena partida Nos vamos a por otra Por supuesto Bueno Otra partidita con Bruce Vamos allá Nos han cambiado El mapa Estamos en el mapa del volcán Pues nos da igual Vamos a darlo todo Sí que es cierto Que tengo que reconocer Que Si me dan a escoger Entre Me preguntan ¿Cuál es el mejor mapa Para ti Para jugar con Bruce? Yo creo Que para mi El mejor mapa Es el de Vía de zoológico Sí El segundo mapa Para mi Es el que El que más Me convence Porque Me parece Que es Que tiene Las hierbas Mejor puestas Y demás Y es el que El que más me gusta Pero bueno Nos ha tocado este Vamos a darle Con todo Por supuestísimo A ver si podemos Conseguir una escopeta Por algún lado Porque nos vendría Mira aquí hay una Perfecto Nos vendría bien Tener armas Para atacar a la peñuki Venga gente Yo tengo que reconocer Pum pum Esto Vale Yo tengo que reconocer Gente es que no entiendo A esa gente Que dice Que no le gusta A Bruce La verdad Que es algo Que no Que no entiendo A mi modo de mer Es un personaje Rotísimo Súper bueno La velocidad es cierto Lo que decíamos No tiene mucha velocidad Pero por el resto Me parece un personaje Buenísimo O sea que yo Esa gente Que dice Que Bruce No es buen personaje No lo entiendo No la entiendo No la entiendo No la entiendo Os lo juro que no Venga vamos por otra Partida ganada Por favor Quedamos tres Malo será Pero cuidado Que hay Personajes Que hacen counter O sea Igual que digo Que Que me guste Y demás Y que veo sus cosas Positivas Que tienen muchísimas También hay que reconocer Que también tiene Sus pequeños Handicaps Como puede ser Que es bastante lento Es bastante lento Y hay que reconocerlo Son cosas que tiene Bueno yo creo que esta partida No pinta No pinta mal Así que Guachi Venga me quedo por aquí Me queda una Molly Y no sé que más Pero vamos Me da igual lo que sea Porque aunque me hagan counter Yo sé que mi Bruce Mi Bruce Lo va a dar todo Y se va a ganar Una merecidísima Victoria Ahí está Pim pam pum Otra victoria Cinco kills No está mal Vamos a por una tercera Para hacer Vamos Los tres mejores gameplays Con mi Bruce El personaje más top Que hay ahora mismo En Zoba Venga Tercera partida Y última De este Combo De este maravilla De este Bruce Que está Che Tadísimo A pesar de estar En nivel 16 Y yo querer haberlo subido Al 17 Pero bueno Cosas que pasan Gente Me gustaría que dejarais Un comentario Si vosotros Al igual que yo Os gusta tantísimo Este personaje Yo creo que Va a haber mogollón De comentarios Super positivos Que les va a Encantar Jugar O sea Que les encanta Jugar con Bruce Estoy totalmente Convencida Muy bien Muy bien Pum Adiós Venga Ya tenemos Cuantas armas Bien Ya tenemos todas las armas Tenemos un bote Y un escudito Que me voy a poner Tan ricamente Y lo que pasa En este mapa Que las partidas Son súper rápidas A mi me da la sensación Que cuando juego En solo En el mapa Del Del volcán Se hace Súper Súper cortas Las partidas Bueno Esto yo ya no lo entiendo El emparejamiento Terrible Vamos a por esta Fade Por aquí Vale Venga Listo Me voy a coger bote Que pensé que tenía dos botis Y no Y yo dejando el bote Allá atrás El anterior En fin Sin comentarios Venga ya solo quedan Mira me voy a curar Y aunque sea Se hace poquito Gente Yo me curo Aunque sea poquito Para coger los botis Y que no se lo cojan Los rivales Sabéis O sea Eso molesta muchísimo A mi me molesta mucho Dejar los botis Por ahí por el suelo Porque viene un rival Y se aprovecha de eso Y me pone mala Me pone de muy mal humor Eso no me gusta Venga Bruce Con esta velocidad Que te da Uy Por aquí hay alguien Uy Un leoncito Que acaba de disparar Eh Hacer su rugido Pero no nos ha cogido Venga Llevamos 4 kills En la primera partida Fueron 6 Creo recortar En la segunda partida Fueron Fueron 5 Y en esta Pues si me hago estas dos Pues ya Genial A ver Que nos vamos Con esta Lizzie Primera kill lista Y yo creo que Va a ser 6 5 y 6 Porque Solo queda una dona Excepto que se suicide Y que vaya Bueno te estoy viendo O sea Sé que estás ahí Excepto que se suicide Y vaya solita Al fuego Esa kill Era mía Bien 6 5 6 Muy bien Bueno gente Pues hasta aquí Este vídeo Con estas pedazo Partidas jugadas Con Bruce Que alegría Cuantas ganas Tenía de enseñaros Mi pasión Por Bruce Un personaje Que me encanta Que lo pongo En mi top 1 Sin lugar a dudas Y que estoy deseando Que todos y todas Me escribáis Un comentario En este vídeo Diciéndome Si a ti Te gusta Bruce Tanto como a mi Muchas gracias Bueno gente Pues así De loco Sería Este primer capítulo Titulado Que pasaría Si a June Le gustara Bruce Una auténtica locura Las partidas Han salido bien He tenido suerte Y ahora que ya sabéis Cómo funciona Esta serie Por favor Déjame en un comentario Haciéndome alguna Sugerencia de vídeo Para esta nueva serie Que se titula Que pasaría si Entonces vosotros Y vosotros Podéis poner Que pasaría si Y algo Que pudiéramos Hacer de vídeo Y así Todos y todas Poder colaborar Tengo más vídeos Vale Tengo unas Unas cuantas Unos cuantos capítulos Más de esta serie Pero me encantaría Que vosotros y vosotras Participarais Así que Por favor Dejadme en los comentarios Espero que os haya gustado Por supuestísimo Un super like Suscribís al canal Muchísimas gracias A todos y a todas Por haber estado ahí Por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal